Música Vamos a meter la mano en la masa por una buena causa Para que todos tengamos una buena porción de igualdad La especial nuestra lleva jamón, muzarella, anchoas y morrón Nuestra especial viene con jamón cocido, queso brí, espárragos Acá la especial sale de musa, jamón cocido y ananá Entrada, prato principal y postre en una sola pizza Las especiales salen con los ingredientes que quieras Pero este sábado el más importante es de inclusión Salgan como salgan, especiales son las pizzas, no las personas Este 21 de marzo entrá pedido ya, elegí tu especial y alimentá la inclusión No te quedes en el molde, pedíte una especial